de lo que ocurrió el fin de semana, porque se ha conocido un video que da cuenta de una serie de negligencias que ocurrieron antes, durante y después de este accidente que dejó a tres familias enlutadas. Murieron tres bomberos aquel día, se ha cumplido un año y lo que tenemos es, por un lado, el intento de defensa de Corpac frente a la orden que se dio, dicen ellos, y lo que usted tiene en imágenes. Entonces, Reinaldo, a ver, se me fue el apellido. Bravo. Bravo. Es este controlador que duerme durante 12 minutos antes del accidente. Estas son imágenes que fueron emitidas por el periodista Juan Carlos Tafur del portal Sudaca. Pero además lo que se ve en este video es la llegada de quién sería su relevo, ¿no? Como el señor... bueno, esta es otra controladora que lo que se ve allí es que está echándose en estas sillas, colocando una manta para cubrirse. Y esto no es lo que uno esperaría que suceda en una torre de control, que deben estar pendientes todo el tiempo de lo que ocurra en la pista, pero también en el aire. Cuando son tantas las vidas que están en juego, y en este caso son tres bomberos los que lamentablemente fallecieron. Pero este video da cuenta de algo que ya se sabía desde hace cerca de dos meses, y aquí lo estábamos comentando temprano, porque ya una comisión de investigación dio cuenta de que lo que ocurrió en la torre de control antes, durante y después del accidente fue una comunicación deficiente. Ahí está. El que entra, él es Reinaldo Bravo, cojeando. Quien está sentado es Marcelo Ramírez, quien sabía que se iba a realizar este ejercicio, y en ningún momento se lo comunicó a su relevo el señor Reinaldo Bravo. De hecho, todos los que estaban allí en ese momento sabían que se iba a realizar un ejercicio, y nadie fue capaz de comunicárselo adecuadamente al relevo el señor Reinaldo Bravo. Así es. Y ahí están más imágenes. No sé si tenemos la última imagen donde les piden cerrar filas, ¿verdad? Cerrar filas respecto de una versión que pretendía, y escuchen bien esta palabra, encubrir lo que estaba pasando aquel día. Está con nosotros el doctor Jimmy Sotomayor, él es abogado de las víctimas, para conversar de lo que se viene, ¿no? Porque hay un camino distinto que debe seguir frente al hilo de responsabilidades que hemos conocido todos este último fin de semana. Doctor Sotomayor, gracias por estar hoy con nosotros en Buenos Días Perú. La familia, en algún momento, Santa Gadea, hacía un pedido aquí con nosotros, en Buenos Días Perú, y advertía una situación, ¿no? Queremos el video completo con el audio, decía. Nosotros tuvimos la posibilidad de contactarnos con la gente de Corpac, y ellos nos decían que el video no tenía audio, que solo se veían imágenes de lo que ocurrió en algún momento. No sé si vamos a tener el bait más adelante, pero partamos de esto. ¿Qué significaba para ustedes algo que iba a ser una prueba? Feasciente y contundente de lo que ocurrió antes, durante y después del accidente. Buenos días. Correcto, lo has resumido muy bien. Nosotros, desde el primer momento, como defensa técnica de las familias, solicitábamos un video con audio. Un video que nosotros teníamos certeza que existía, pero que Corpac en todo momento señalaba que no existía. Es más, uno de los representantes de Corpac salió a decir en un medio de comunicación, de manera clara, que existía un video, pero como era un video que había sido grabado con una cámara que tenía más de 10 años de antigüedad, no tenía audio. Eso es lo que dijo esta persona. Y hoy eso ha quedado completamente desbaratado. Es mentira. Vamos a escucharlo y regresamos con usted para seguir con los detalles. Las cámaras de video que están instaladas en la torre de control no tienen un sistema de audio asociado que vaya directamente, que lo grabe así directamente y cuando uno reproduce el video, sale audio y video. El registro de video no tiene audio porque técnicamente fue instalado sin audio. Posteriormente se instaló el audio de manera independiente. Bueno, claramente mintió, porque el audio sí estaba, el video, y un audio que daba cuenta de toda la conversación que tuvieron los controladores. La pregunta es si esto que él dice a los medios de comunicación, que claramente era una mentira, va a ser incluido y podría pesar en contra de este funcionario para las investigaciones a nivel del Ministerio Público. Correcto. El señor que sale hablando es Jaime Contreras. Sí, sí. Esa conducta por lo menos tiene que ser investigada por un posible delito de obstrucción a la justicia, vale decir encubrimiento. Encubrimiento real en este caso porque él habría, si es que él fue el custodiario de este video, habría ocultado el video por todo este tiempo. Eso lo tendrá que investigar el Ministerio Público. Corpac nos tiene que decir quién era la persona responsable del video y por qué no se entregó hasta el momento. Y por qué un funcionario en representación de Corpac salió a decir en su momento que este video no tenía audio. Ese es un primer punto. Claudia mencionaba algo que era importante, ¿no? Porque hace mes y medio, aproximadamente un poco más, se conoció el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Aeronáuticos y ya se daba cuenta de esta conversación por escrito. No sabíamos, recién estamos viendo el video con el audio. Y efectivamente ahí lo que se señala es la falta de un planeamiento conjunto, una coordinación deficiente y el no empleo de comunicación y fraseología normalizada por la organización que se encarga de establecer estos protocolos. Es decir, ya esto se sabía de antemano y estos mismos funcionarios también debían tener conocimiento de ello. Aquí hay que hacer una diferenciación en lo que se ha visto en la Comisión de Investigación de Accidentes Aeronáuticos y lo que nosotros tenemos en Fiscalía. Este video nunca apareció en Fiscalía. ¿Y qué es lo que dice Corpac? Porque he escuchado a los representantes de Corpac tratar de excusarse señalando. Nosotros sí entregábamos el video con audio a la Comisión de Investigación de Accidentes Aeronáuticos. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron a Fiscalía? Porque el tema penal se ve a nivel fiscal, no en la Comisión de Investigación. ¿Qué pretendían, que solamente hubiese una sanción a nivel administrativo? Y la verdad es que también deja mucho que desear el hecho de que tanto Corpac como la CIA dependen del mismo ministerio, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces nosotros, como representantes legales de la parte agraviada, nosotros dudamos de ese informe porque además la forma en la cual han descrito esa conducta lo han hecho de una manera blandengue. Ahora, hay algo importante y ahí sí necesitamos intentar desglosar las responsabilidades ya a nivel penal. Porque primero, ¿cuál es el delito que se está investigando? Lo que se incluye alcanza a quienes con nombre y apellido y además si ustedes van a pedir que, o si ya pidieron, es también que el delito que se incluya sea el encubrimiento. Correcto. Mi equipo ya está trabajando un informe, un escrito, para presentarlo hoy mismo a Fiscalía. ¿Cuál es el delito que actualmente se está investigando? Homicidio culposo agravado. Nosotros postulamos que este es un homicidio doloso. Doloso. ¿Y por qué con dolo? Porque nosotros hemos observado en este video un menosprecio por el bien jurídico, vida. Es decir, un desinterés total por el cuidado de la vida. Y voy a basarme en hechos concretos. No porque nosotros lo creamos, sino porque hemos visto que una persona, Marcelo Rodríguez, para hablar con nombres, aparece durmiendo por el lapso de 14 minutos, minutos previos al accidente. ¿Cuál es o qué es lo grave de este hecho? De que esta persona debió haber informado al señor Reinaldo Bravo, que es el que finalmente da la autorización para el ingreso a pista, dónde se iba a realizar el ejercicio. Y en este video, él acepta que no informó. Que todos sabían, menos el señor Reinaldo Bravo. Esa conducta, a criterio de la defensa, configura el delito de homicidio doloso, repito, dolo eventual. La pena no es menor a seis años. Eso en cuanto a Marcelo Rodríguez. Vayamos a la responsabilidad de Reinaldo Bravo, que es la persona que finalmente autoriza el ejercicio. Dice, confirmado el ejercicio. Y luego le preguntan, oye, pero tú le dijiste que el ejercicio tenía que ser fuera de pista. Dijo, no, yo no le dije ni fuera ni dentro. O sea, ni una cosa ni la otra cosa. Ahí estaría la comunicación deficiente. Correcto. Y también viene una conducta dolosa de esta persona. Hay un dolo eventual, consideramos también. Porque tú no puedes autorizar que se realice un ejercicio si es que no sabes previamente dónde se va a realizar el mismo. O sea, estás autorizando un ejercicio a ciegas. Y eso es lo que ha producido el accidente. Si es que la anterior persona no te comunicó, preguntas, ¿no? Para que la gente lo entienda, doctor, ¿no? ¿Qué es el dolo eventual? Sencillo. Correcto. El dolo eventual se configura cuando una persona que tiene bajo su cuidado la vida de otra persona muestra total desinterés. Es decir, no tiene la intención directa de matar, pero sí muestra un desinterés total que se equipara al dolo de intención de matar. En este caso, el desinterés total viene por estar durmiendo en una torre de control, sabiendo la importancia de su función. Y la otra persona por no preguntar. Y la otra persona por no preguntar también sin, por lo menos, haber tenido comunicación con el relevo respecto de la operación que se iba a hacer en la pista. Correcto. Ahora, doctor, si me permite, hay quienes podrían decir que los bomberos también debían conocer cuál era la fraseología adecuada. Y que si ellos no escucharon de manera concreta autorizado el ingreso a la pista, ellos no debieron entrar. Lo que pasa es que en ese análisis falta un elemento que Corpac ha tratado de ocultar o no se ha pronunciado al respecto. ¿Cuál es el elemento adicional? Es que previo a la solicitud de autorización de la realización del ejercicio, ellos piden una primera autorización. Y esa primera autorización data para quitar unos conos. Unos conos que daban ingreso a pista. Con ello, claramente se demuestra que los bomberos, al momento de pedir la autorización de quitar el único acceso a la pista, obviamente que cuando le iban a decir, autorízame el ejercicio, era para que ingresen a pista. Además, el ejercicio tiene un nombre en particular, si lo puede repetir. Ejercicio de tiempo de respuesta. Claro. Y ese ejercicio de tiempo de respuesta implica necesariamente ingresar a la pista. Por supuesto. Ejercicio de tiempo de respuesta, para que nos entiendan las personas que nos están observando, es un ejercicio que consta en que los bomberos van a simular que está ocurriendo un accidente, un incendio, en la pista, y ellos tienen que llegar en el menor tiempo posible a la pista. Lo que ha dicho ayer el representante legal de Corpa, que es lo siguiente. No, ellos debieron, se autorizó, que salgan de su base. Que hacen el bordecito de la pista y ahí pedir la autorización para entrar. No tiene ningún sentido eso. ¿Por qué no tiene sentido eso además? Porque la idea de este ejercicio es que ellos realicen el ingreso a pista en el menor tiempo posible. Y tomen el tiempo desde que salen de su base hasta que llegan a punto. Si tú te paras y pides una nueva autorización, ya no tiene sentido. Ya está tergiversado, ya estaría viciado ese ejercicio. Ahora, ha pasado un año y estamos frente a una nueva evidencia. Y la pregunta es, ¿cómo está avanzando esto? ¿O qué sensación además le genera? Porque no solo hay una defensa férrea frente a lo que hoy ya conocemos, que para todos es un absurdo y es sumamente grave querer tapar el sol con un dedo. Pero por otro lado está que hay mucho silencio también de parte del propio ministerio respecto de lo que hoy ya todos sabemos. Correcto. Esta investigación está aún luego de un año en investigación preliminar. Se ha declarado el caso complejo, pero nosotros consideramos que con esta nueva evidencia ya hay elementos suficientes para formalizar la investigación, para cambiar el tipo penal y para ampliar la investigación por dos tipos penales adicionales. Encubrimiento y el otro. Encubrimiento real y encubrimiento personal. Real por el ocultamiento de este video, alguien tiene que responder. ¿Por qué no se entregó el video a la fiscalía? ¿Y por qué entregaban videos sin audio? Alguien tiene que responder sobre ello. Y el encubrimiento personal está claro en el video. El señor Wilber Ruiz Medina les pide a todos sus controladores, además él como jefe, por favor, todos cerrados en una versión que además contradice la realidad. Y además el periodista Paolo Benza ha analizado las tres horas sin editar y ha descubierto que después comenzaron a coordinar entre ellos cómo iban a ser sus informes que tenían que ser personales. Es como si yo coordinara con Claudia una versión única sobre algo que pasó cuando en realidad yo debería decir lo que según mi versión sucedió. Eso no se puede coordinar. Eso es grave y eso además data de una conducta procesal maliciosa de estas personas que puede ser evaluado por fiscalía para un eventual pedido de prisión preventiva. Eso es peligro procesal. ¿El señor sigue trabajando actualmente? Todos siguen trabajando. Todos siguen trabajando. Todos siguen trabajando y eso es inaceptable, ¿no? Porque todos seguimos en peligro finalmente. Vamos a esperar ahora que fiscalía con nuestro nuevo medio probatorio, nosotros estamos incorporando el video completo, no el editado, porque hay una parte también que a nosotros nos parece detestable y la familia lo ha lamentado, que una de las controladoras en este video siguiente... Ahí quería llegar porque lo que esta supervisora dice es, cuando hay un muertito busca responsables y nos van a corretear a todos, dice la supervisora, final de la coordinación sobre lo que será la versión de Corpac. ¿Quién es esta mujer? Esta persona es la que finalmente hace las preguntas que nos ayudaron a aclarar en el video. Le preguntaste si iban a ingresar a la pista, me parece que es estrella. Le preguntaste si iba a ingresar a pista, dijo que no. Ella es la que hace las preguntas, la que se muestra más nerviosa, pero además en el círculo de la intimidad de esta torre de control se muestra cuánto le interesa la vida de unos bomberos. Dice, un muertito más nos van a perseguir. Es así como se tratan a las personas. Ahora, ¿hasta dónde se podría extender esta investigación? Porque hay quienes podrían decir que estos controladores están trabajando sobre tiempo, quizás para ganar más dinero de lo que deberían. no están descansando como deberían, ¿no? Y hay ahí alguna suerte de compartimentaje, hasta... Hay quienes han hablado de mafias dentro de Corpac. ¿Hasta dónde más se podría extender esta investigación? Correcto. Hay denuncias diversas que datan incluso del año pasado respecto a este sindicato de controladores aéreos. Lo que se dice es que no dejan ingresar nuevos controladores, es decir, que ellos quieren acaparar los puestos haciendo incluso sobretiempos. Y miren lo paradójico que la CIA, al momento de realizar su informe, señala que la fatiga, si bien es cierto, existió, no ha sido un factor importante para que se consume este tipo penal o para que se produzca este accidente. Pero yo le pregunto a la CIA, ¿no ha sido un factor importante cuando hemos visto que la persona que debió informar que se iba a realizar un ejercicio estaba durmiendo minutos antes y justamente por estar dormido no informó? No se dio cuenta de que había llegado su relevo y que tenía que informarle de algo tan importante como un ejercicio. Entonces la pregunta es, ¿fue un factor importante o no? ¿Va a importar más lo que diga la CIA o lo que dice este video? Hay un detalle de lo que informa la CIA que me parece a mí relevante que la gente conozca. Es que los controladores aéreos tienen turnos de cuatro horas y después de dos horas deberían descansar. Y eso es lo que algunos defensores en las redes sociales se han visto que estaban diciendo que estaban cansados, que ellos tenían derecho a descansar, que la ley dice que tienen derecho a descansar unos 20 a 30 minutos cada dos horas. Pero no lo van a hacer ahí en su torre de control. En todo caso deberían tener un ambiente en donde hacerlo y tomar las medidas del caso, ¿no? En este caso si había pendiente informar un ejercicio o hacerlo antes de irse a descansar. Es correcto. A ver, justamente Corpac siempre o los controladores o las personas que salen a defender a estas personas tratan de tergiversar la información. Por supuesto que tienen derecho a descansar, pero no en su turno. Es como si me dijeras que yo en mi trabajo tengo ocho horas de trabajo. ¿Tengo derecho a descansar luego de? Sí, pero no en las ocho horas. Y no en mi centro de trabajo. Lo que estaba haciendo Marcelo Rodríguez es dormir. No estaba descansando. Estaba durmiendo en horario laboral y además en su puesto de trabajo cuando debió estar atento y debió haber informado. Y claro, cuando yo señalaba desde el principio hay un controlador durmiendo, denunciaba que hay un controlador durmiendo que decían ellos, ah, pero eso no está relacionado con el accidente. No, eso no fue en el momento del accidente. Fue en el momento previo. En el momento que se debió haber coordinado. ¿Y por qué se produce este accidente? Por falta de coordinación. Está clara la responsabilidad desde la perspectiva de la defensa de estos controladores y además nosotros una vez que se formalice la investigación vamos a solicitar la incorporación de Corpac como persona jurídica al proceso, como tercero civil responsable. Justo eso quería preguntar, ¿no? Porque cuánto tiempo más, si hoy lo objetivo es que todos siguen trabajando pese a que hay una investigación en curso, pese a que hemos conocido esto, no hay siquiera un ápice de decir, bueno, mientras las investigaciones duren vamos a hacer algo respecto a la situación. ¿Por qué no fue incluido Corpac antes como tercero civilmente responsable? Lo que sucede es que la ley procesal establece que se puede incluir a un tercero civil responsable, una persona jurídica recién luego de formalizada la investigación. Estamos en una etapa preliminar, entonces lo que correspondería es primero la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria y posterior a ello incorporar a la persona jurídica como tercero civil responsable. ¿Cuánto más cree que tarde eso? ¿Ha pasado un año? Yo creo que Fiscalía ya tiene todos los elementos para que formalice esta investigación. Ellos han fijado como plazo de investigación preliminar hasta marzo, no es necesario ese plazo. Hay elementos que ameritan ya una formalización de la investigación preparatoria, un cambio del tipo penal y adicionar dos tipos penales que ya hemos comentado. Bien, desde aquí lo que corresponde hacer es que un año después, poniendo las cosas en un contexto totalmente diferente, esto sea más diligente y que avance rápidamente. Solo para cerrar, doctor, estaríamos hablando de penas según los delitos. ¿De cuánto? Estamos ante un concurso real de delitos. Las personas a las cuales se compruebe su responsabilidad en el homicidio doloso que nosotros postulamos, más el encubrimiento, por lo menos estamos hablando de ocho años de pena privativa de libertad. Bien, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y esta es una pregunta ya desde otro lado, ¿no? Porque uno puede ser profesional, pero también un año después usted ha conocido el drama que viven las familias y lo que significa pedir justicia en este país, donde los tiempos parecen esquivos a quienes la piden. Los estamos acompañando ya hace varios meses. Es doloroso verlos pedir justicia. Es doloroso ver cómo se maneja la información de parte de Corpac. Entregas cuando te conviene, entregas cuando no. Dices que no hay audio. Luego aparecen audios. Ellos claramente están sufriendo. Y yo quiero hacer mención a algo que me parece paradójico. Hace un par de semanas estaba conectada con ustedes, hablando del caso del ciclista Jonathan Zuccapuca, que también ejerce su defensa. Imagínese, contra él piden prisión preventiva y contra estas personas, nada. Investigación preliminar. Entonces, ¿cómo está la justicia en nuestro Perú? Así es. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por haber venido el día de hoy. Mucha suerte y por supuesto que vamos a estar pendientes también de lo que puedan decir los funcionarios de Corpac, más allá de este comunicado que han enviado, ¿no? Y que en realidad no dice nada respecto a cuál es su responsabilidad. Y la pregunta en el aire, ¿no, Pamela? O sea, ¿qué garantías tiene una torre de control que funciona ahora mismo bajo esas circunstancias? Y que se juega la vida de miles de personas que entran y salen de este país. Aeropuerto, así es. Vamos a seguir con más.